Música Cuando niño yo escuchaba los discos de mi papá Y fue la música recta y tu fuerte que me podía bailar Alántito, alántito, mi topuente, te fuiste de repente, mi brindu Tu música estará en mi corazón, para siempre, para siempre Alántito, alántito, mierte, te fuiste de repente Alántito, alántito, mi topuente Gracias por ver el video.